Todo está bien, mamá está aquí con Dios. Órale al Señor, que todo va a salir muy bien en el nombre de Jesús. Ve mi amor, ¿qué tiene que decirnos nosotros como prensa sobre esta situación? Que mi hijo es el que acusan, pero yo estoy tranquila porque a la hora que ella se dice el atraco, todo el pueblo de Guaymarte sabe que mi hijo es un pecho inocente y que él estaba en su casa. Yo no sé por qué ella alega que fue mi hijo. Él se iba a bañar como todos los días, como cualquiera que se va para el río a bañarse. La policía iba a hacer su denuncia, o sea, hicieron una denuncia y mediante el camino ellos cogieron los atracados de Iván y tiraron el motor. Después que los tiraron el motor, ellos agarraron a esos que iban a bañarse. Fueron cinco, en su motor, el motor supuestamente que se robaron era blanco y ahora aparece un negro. La policía de Guaymarte cogió a los muchachos y en vez de traer el motor de mi hijo, del cual él andaba, él lo tienen allá, lo tienen cogido y trajeron otros motores. Y cogieron a los tontos, pero nada, estamos aquí. Estos dos jóvenes, ¿a qué se dedican? Mi hijo trabaja en el Centro Romano, en la institución, y estudia. Y los tres, fueron cinco que agarró la policía de Guaymarte y nada más se llevan a ellos dos. Nada, seguimos aquí confiando en el señor y el pueblo de Guaymarte que me ve, sabe que mis hijos son unos muchachos. Van a llevar esto hasta las últimas consecuencias. La consecuencia y aparte de todo, nosotros somos gente que queremos al señor y en este caso está en la mano de Dios y su papá y su mamá estamos aquí. Hermana, ¿hay algo que expresar? No, no, que están cometiendo un abuso con sus muchachos. No, no, que están cometiendo un abuso con sus muchachos. Bueno, muchachos, el hermano mío lo que es basquebolista, juega basquebol hasta la selección del país. La señora que iba en la camioneta, ¿algo que ve? Es decir, que no saben quién fue que atracó la señora y no saben quién fue. Sí, ellos lo saben. ¿El comportamiento de la policía en el municipio de Guaymarte? Nada, está en neutro, que ellos no saben de eso, que yo simplemente lo agarré a mi hijo. Pero el policía está cansado de agarrar a mi hijo en el motor y él conoce. Cuando él me llamó esta mañana, él dice una versión, me dice que no, que aquí es que saben de eso, pero él conoce al muchachito y todos conocen al muchacho. Y nada, seguimos aquí en pie, vamos para el Seibo y estamos aquí. No tengo más nada que decir. El nombre es el nombre de los dos jóvenes. El nombre es Robert Noel. Bueno, con Dios y gracias. No sé por qué se llevan con Dave 5 y hay un menor. Pero estamos tranquilos, confiándonos de que todo va a salir bien.